Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de Shadowverse y en este caso, aunque el micrófono sigue estando un poquito mal, pues he querido traeros ya algo más de contenido ya que ha pasado unos cuantos días de este nuevo año y ya hemos podido ver en nuestras carnes y sufrirlos y también jugar con ello, algunos de los mejores mazos que hay. Así que os traigo la primera tier list del 2020 y en ella vamos a comentar los tier 1 y los tier 2 que hay muchísimos, así que el vídeo puede hacerse un poquito largo. Sentaros cómodos y disfrutemos. Primero de todo, hablemos de los dos mazos que hay en tier 1. Uno de ellos sería el mazo de Rúnico. Rúnico está intratable ahora mismo, sinceramente. Tiene algunas flaquezas, poquito a poco se las han ido descubriendo pero sigue siendo uno de los mejores mazos que tenemos en el formato y seguramente lo veamos bastante frecuentemente a la hora de los torneos, que el primer torneo de Europa viene dentro de nada. ¿Qué trata este mazo? Pues trata de Kwon, la fundadora. Esta carta ha sido muy determinante junto con las demás cartas que tiene aquí de los Shikigamis ya que este mazo tiene carga mágica continua y muchos de esos bichos son bichos bastante fuertes aparte que fabricas bichos bastante gratis y en verdad se vuelve muy muy molesto. Es muy difícil pararle, es muy rápido en todo lo que desarrolla. Una vez empieza a jugar cartas que le haya bajado el coste por carga mágica y tiene mucha respuesta para prácticamente casi todo. ¿De qué trata este mazo? Pues tenemos robo para turnos iniciales, hechizos sobre todo para meter cargas mágicas nosotros de por sí y también tenemos el brujo del caos para tener un robo así con una... ya que no tenemos la mano del destino pues tiene que estar algo parecido. ¿De qué trata el mazo? Pues jugar Shikigamis constantemente y bajarle el coste a la fundadora Kwon porque ella al entrar en juego no solo te deja en juego tres bichos, uno con guardia, otro que es un 3-3 y otro que es un 1-3 sino que a los que no son el que tiene guardia y todos los que tienen ese tipo de Shikigami les da asalto. Eso es muy problemático porque estamos hablando de que uno es un 3-3 que tiene asalto porque está Kwon en juego y otro es un 1-3 que tiene también asalto y que cuando mueren también meten carga mágica a lo que tengas en la mano y el que tiene guardia cuando muere mete tres cargas mágicas haciendo de que si tienes varios Kwon en mano pues uno carga al otro constantemente y tiene también cartas que le apoyan que serían la hechicera clásica la cual es una que no se solía ver, se veía mucho al principio, se dejó de usar y ahora se vuelve a jugar otra vez porque le da guardia a los Shikigamis que entran en juego cuando ya está ahí y ella mete de por sí un 1-3. También tenemos el monje invocador el cual hace lo mismo que la otra solo que este invoca un 3-3 y le está embestida y más uno a todos los Shikigamis y tenemos también, obviamente, no podía faltar el fanático de la verdad el cual es un combatiente que va a estar aquí hasta que se termine su estancia en rotación y va a estar en limitado por los siglos de los siglos mientras carga mágica asista porque tiene 3 ataques y asaltos sin tener que depender de Kwon ni nada por el estilo todo eso acompañado de Kyoka, Kyoka es la carta dorada que tiene su versión en el líder y yo no tengo la suerte de tenerla, pero es brutal ¿por qué? Cuando entra en juego es un 3-3 por coste 3 y mete una carga mágica a toda la mano si la evolucionas mete otra carga mágica a toda la mano ya son dos cargas mágicas se convierte en un 5-5 y hace dos puntos de daño a un combatiente enemigo o sea, muy completa puede limpiar dos bichos, te mete dos cargas mágicas, etc, etc pero si aún encima con la habilidad de Nexo le llegamos a activar entonces hace 7 daño a un bicho sin tener que evolucionar ni nada y después hace dos de daño a la cara del rival si a eso le sumamos de que ella cuando evoluciona puede hacer dos puntos de daño puede limpiar tres cosas mientras hace dos de daño a la cara es una burrada de combatiente y lo bueno que tiene es que cuesta muy poco así que te permite jugar alrededor del Brujo del Caos y de las demás cartas para poder meter cargas mágicas rápidamente a las cartas que de verdad te importan porque las cartas de carga mágica tienen unos costes elevadísimos como podéis ver aquí tenemos 15 cartas de coste 8 o superiores entonces hace falta bajarles el coste cuanto antes y en ese caso necesitamos de los hechizos y de que todos los bichos que juguemos o tengan robo como sería el Brujo del Caos o todos los demás provoquen una carga mágica ya sea al ser jugados o al morir como sería el caso de los Shikigamis que van invocando los del resto de combatientes es un mazo demasiado rentable sinceramente y cuesta solo 22.000 viales así que si lo podéis hacer, hacerlo pasemos ahora al siguiente mazo que ya no es tan barato que cuesta 62.900 viales que es el mazo de Nigromante ¿y qué le pasa a Nigromante? pues que tiene también a la otra lolly que tiene líder en este caso Miyako sí que la tengo yo ¿y de qué se basa el mazo? pues no se basa en este caso en una legendaria se basa en una dorada en una dorada que sería Shuten Doji el cual en este juego es un tío no como en Fate que es una tía bastante bonita y es un 1-4 con golpe letal por coste 4 esto es estupendo porque si tomas segundo es en el turno en el cual puedes evolucionar lo juegas a él, evolucionas y a partir de ahí todo funciona tranquilamente si no pues hay que buscárselo intentar siempre encontrar uno de estos para tenerlo en mano si veis primeros eso es un poco contraproducente pero podéis seguir jugándolo ¿y cómo gana este mazo? pues la habilidad de Shuten Doji provoca que si el evolucionado le otorga asalto a todo combatiente que tenga uno de ataque o uno de defensa ¿de qué nos importa esto? dice que tiene que ser de su forma básica y para eso tenemos bastantes combatientes que se aprovechan de estas cosas como por ejemplo Miyako que ya la he nombrado antes si la juegas con eso te pone lo de convertir en Pudding a alguien y si ella está en juego cuando se juega una carta de Pudding gana un montón de estadísticas pero sigue teniendo asalto porque ya originalmente era un 1-1 y aparte el tema de que no es como Liria tiene que sufrir primero una vez daño y después otra vez daño para morir es una borrada de combatiente tenemos también muchas cartas para andar buscando cosas como por ejemplo sería el desfile de los 100 demonios el cual si haces funeral con una carta que tenga uno de ataque o una defensa en lugar de robar una por coste 1 te robas 2 es muy rentable tenemos también cartas como Toth para poder robar y el resto pues mayormente serían otras cartas para poder hacer mecánicas con ello como por ejemplo sería la Rueda de Fuego Rueda de Fuego es una carta brutal para turno 3 si no tenéis a su tendoji esta carta es lo que os puede salvar la vida ya que al ser jugado por cosa 3 es un 2-1 2-1 recordar o sea no es inútil al final de la partida entonces te busca un combatiente que tenga uno de ataque original y uno con uno de defensa original así que os podéis buscar en turno 3 a su tendoji si ven suerte o otras cosas y el tema de buscarte a alguien que tenga uno de defensa pues voy a venir muy bien para por ejemplo tener a Miyako en mano o tener la mujer de las nieves Yoki Anna es un combatiente que por 2 es un 2-1 que inutiliza un combatiente de rival pero si lo juegas por 8 gana más 4 más 4 y el guardián no utilizar a un combatiente lo aniquila lo mata esto a la hora de quitarte de encima los guardianes que es el mayor problema de este mazo es brutal porque te quitas al guardián gana de estadísticas una bestialidad de este bicho y encima es eso tenía 1 de defensa básico por lo tanto gana asalto con una verdadera burburrada de daño y así sería con todo tenemos el esqueleto legendario que si juegas con migromancia evoluciones se vuelve con 5-5 pero como básicamente era 1-1 etcétera etcétera y la carta más destacada del mazo que diría yo que son Ceres que vuelve otra vez porque tiene 1 de ataque o sea adquiriría asalto podría limpiar un bicho nada más entrar en mesa sin necesidad de evolucionarla muy importante y tenemos a ginsetsu ginsetsu es la carta que diría yo que impide que se juegue alrededor de tot y que al mismo tiempo le da un sentido muy bestia a este mazo ¿por qué? si la juegas por atajo te invoca 1 zorro por 2 o 2 por 5 los cuales no los vemos rentables ya que si no está ginsetsu no tienen una importancia real en la partida lo que sí es cuando juegas a ginsetsu por coste 9 que la puedes jugar por coste 7 si has jugado a Ceres en turno 5 turno 6 el hechizo de Ceres y turno 7 ya vas con ginsetsu es una curva perfecta ¿y qué hace ginsetsu? pues te llena la mesa de zorritos los zorritos cuando pegan porque hay unas ginsetsu tienen robo de vida por lo tanto te puedes curar un montón y cada uno que muera le da estadísticas a ella así que es muy muy salvaje esto aparte todos los zorritos esos porque hay unas ginsetsu ganan estadísticas en ataque así que como podéis ver es una sinergia bastante tocha todo va el daño a través de la mesa tenemos alguna forma de limpiar los bichos del rival con algunos como el peletal tenemos también a zorra para poder matar a un bicho ya que cuando evoluciona ella hace el daño que tiene ella a un combatiente rival etc etc pero las evoluciones sobre todo la primera de todas vais a intentar que vaya a Shuten Doji lo bueno de Shuten Doji es que por necromancia 8 restaura es un punto de evolución así que muy a malas si no has podido evolucionarle a él primero tienes la opción de poder evolucionarle más adelante aunque tengas que defenderte muy muy bestia como en las evoluciones así que es un combatiente muy muy bueno y como podéis ver el mazo tiene 16 cartas de coste 2 así que es bastante fácil montártelo alrededor de él y estos serían los dos mazos de Tier 1 voy a cortar el vídeo por aquí porque veo que ya llevamos un buen rato me he extendido bastante con estos mazos porque quería explicarlos muy bien y ya el siguiente vídeo que también lo voy a grabar hoy os lo mostraré los de Tier 2 que aunque sean Tier 2 tienen mucha importancia actualmente porque pueden ganar bastante bien las partidas solo que no son tan extremadamente completos o tan piloto automático como estos dos que por eso son Tier 1 así que sin más dilación me despido me voy a poner a editar este vídeo y lo siento muchísimo por el audio pero es que este micrófono no sé por qué después de mi afonía se puso tonto y ahora mismo graba como si tuviera ruido así que intentaré sustituirlo cuanto antes y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra ¡Gracias!